No, no puedo comprender, porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió, y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel, y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar, a vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón, no pares más, que la vida sin dolor no sabe igual Es inútil esperar, no quiero morir de amor Adelante corazón, no llores más, que el camino aún es largo para amar Tienes que decir muy fuerte, que la vida espera ya Si, yo quiero aún creer, quiero recuperar las ilusiones Ya mis heridas cerrarán, y serán la cicatriz, de que yo se hizo entregarme Porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancándome la pena Adelante corazón, no llores más, que el camino aún es largo para amar Tienes que decir muy fuerte, que la vida espera ya Loca Yo lo tuve entre mis manos, y lo ríe entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando, y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón, no pares más, que la vida sin dolor no sabe igual Es inútil esperar, es inútil esperar, no quiero morir de amor Adelante corazón, no llores más, que el camino aún es largo para amar Tienes que latir muy fuerte, que la vida espera ya La herida de un hombre, no es una novedad La gente juzgará, cruzando piñones, empieza otro día Un par de kilómetros más, sin horizonte Sin nadie que le importe, dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel En el cuarto de cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste en mi vida Dejándome olvidada aquí Sacrificio absurdo Y como recordarte ahora No soy una señora No soy una señora De una costa inclinable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra que se hace infinidad Oh no Oh no Yo creía en tus sentimientos Y vivía solo para ti Preferiste seguir al viento Sin pensar en mí Y qué tristeza sentía Me usaste como un maniquí De una horrible aventura Una historia absurda Dejé de ser tuya Fui de otro como fui de ti Y olvidé cómo amarte No quiero recordarte No quiero recordarte ahora No soy una señora De una costa inclinable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra que se hace infinidad No soy una señora De una costa inclinable en la vida Oh no No soy una señora De una costa inclinable en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra que se hace infinidad No soy una señora De una costa inclinable en la vida No soy una señora No soy una señora ¡Suscríbete! Y yo, solo una vez he sentido el incendio de tu piel Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos Y te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nada en tu lugar Solo una vez y el miedo me quieren matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel Debes ser Solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo Ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto Solo una vez y no hay nada más que ese mágico momento Que te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nada en tu lugar Solo una vez y ya no hay nada en tu lugar Solo una vez y el miedo me quieren matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé, te besé Y te besé, te besé, te besé Te besé, te besé Con todo el alma y la piel Te besé, te besé Con todo el alma y la piel Con todo el alma Te besé, te besé Con todo el alma y la piel En todo el alma Con todo el alma y la piel Debes ser Te besé Tu besé En dos semanas ni una sola llamada Ni una señal que te acuerdas de mí Se ve que te da lo mismo Lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo el día A que el teléfono quiera sonar Necesito compañía Mis nervios van a estallar Basta Me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca un poco de libertad Basta Este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Tu viaje morrará Otra ilusión En mi vida otra vez Me deseará Te olvidaré Un nuevo amor Encontraré por ti Un nuevo amor Para sobrevivir No espero más No espero más Esta es mi decisión Salgo a buscar Un nuevo amor Tú me atormentas en todos mis sueños Quiero gritar y escaparme de ti Cada noche es un infierno Apenas puedo dormir Ya no soporto tanta monotonía Pongo en mis labios un poco de carmín Miro tu fotografía Y me despido de ti Basta Me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca un poco de libertad Basta Y este silencio me mata Voy a olvidar de tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Tu viaje morrará Otra ilusión De mi vida otra vez Pero estará Te olvidaré Un nuevo amor Encontraré por ti Un nuevo amor Para sobrevivir No espero más Esta es mi decisión Salme a buscar Un nuevo amor Sé que para arrepentirse Ya es un poco tarde Hoy que el daño ya está hecho Ya perdiste hasta el derecho Para hablarme Como pude ser tan tonta Le aposté a mi suerte Me colgué Me colgué Me colgué De tu destino Fueron fácil De romperse Nuestros hilos Yo que desde el principio Estuve mal Quise volar En tu mar Hoy me colgué Hoy me colgué Fue de mala suerte Voy a romper tu retrato y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos ¿Cómo pude ser tan tonta? Le aposté a mi suerte Me colgué de tu destino Fue un fácil de romperse nuestros hilos Yo desde el principio estuve mal Quise volar en tu mar Hoy me queda claro, es el final No hay más que hablar No quiero más Vete de aquí para siempre Ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu retrato y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Vete de aquí para siempre Ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu retrato y termina tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos Ahora bebé Me dolieron tus maltratos Aunque digas lo que digas Aunque llores es igual A pesar de ser amigas No te creo, no Aunque jures de rodillas Que la culpa es del azar No te creo, amiga mía No te creo, no Coqueta Siempre tras él Siempre tras él Noche y día Gata y celo tras él Siempre tras él Igual que una sombra Vas por él Vas por él Se te nota Tu descaro Tu descaro es total ¿Quién más te da Lo que yo le amo? Este hombre no se toca Más allá de tonterías Sepérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro Te lo juro, amiga mía Defenderé Su amor como una loca Salgas cortas, piernas largas Maquillada para él Maniquí de porcelana Provocándole No te va a servir de nada Ni el perfume Ni el carmín Ni el carmín Maniquí de porcelana Me das lástima Coqueta Siempre tras él Siempre tras él Noche y día Gata y celo tras él Siempre tras él Igual que una sombra Sueñas con él Sueñas con él Se te nota Tu descaro es total ¿Quién más te da Lo que yo le amo? Este hombre no se toca Más allá de tonterías Sepérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Defenderé Su amor como una loca Este hombre no se toca Más allá de tonterías Más allá de tonterías Sepérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Defenderé Su amor como una loca Te lo juro, amiga mía Mira el cielo Es tu casa en una nube Y aún pisas el suelo Más arriba Hay un ángel con tu cara Y con tu voz Esa es tu vida Uye, sube y vuela El amor coloca Y transforma lo que toca Uye, sube y vuela Monta en una estrella En el cancho de ella Escondido Como un animal herido Esperando su final Nadie pudo Despertar su corazón Se durmió, se durmió Huye, sube y vuela El amor coloca Y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella Venga, enganchate En la estrella Huvye, sube y vuela El amor que loca y transforma lo que toca Uh, yeah, sube y vuela Onda en una encuella, pero engancha que te vea Más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz Esa es tu vida Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía Volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós 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 Nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Te estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Aquí estoy Imaginando lo que pudo ser Lo que por ciego no quisiste ver A diez minutos de marcharme Ya me voy Me cansé de mendigar tu amor De recoger las obras del dolor De ser tu amiga y no tu amante Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así Decídete Ya estoy cansada de esperarte Habla ahora Y dime lo que sientes Hazme tuya Hazme tuya O ya desaparece Habla ahora Ven dímelo de frente Habla ahora O calla para siempre Porque si no vas a ser mío Te quiero de una vez Ya no verte Ya no verte Ya no verte Ya me voy Porque no aguanto más volverte a ver De la mano con otra mujer Y yo muriendo Y yo muriendo porque me ames Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así Si decídete Ya estoy cansada de esperarte Habla ahora Habla ahora Y dime lo que sientes Hazme tuya O ya desaparece Habla ahora Ven dímelo de frente Habla ahora Habla ahora O calla para siempre Porque si no vas a ser mío Prefiero de una vez Ya no verte Ya no verte Ya no verte La impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No No hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro Quiere escapar La ocasión para amarnos La ocasión para amarnos No es tan solo una noche Que se puede olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida Que nos haga soñar Llenaré Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana Todo acabará Tú La impresión que me das Es que pronto te alejarás Es que pronto te alejarás Recordar Recordar tus caricias Y una voz que por dentro Quiere escapar La ocasión para amarnos La ocasión para amarnos No es tan solo una noche Que se puede olvidar La ocasión para amarnos Puede ser una vida Que nos haga soñar Cantaré tus canciones Te daré emociones Que te harán recordar Pero nuestro mañana Va a determinar La ocasión para amarnos Puede ser una vida Que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás libre a la mar Sin pensar que mañana Todo acabará Todo acabará Todo acabará Todo acabará Él era el dueño De todo lo que pensaba Eran perfectas Las mentiras que sembraba Yo siempre fui La pobre tonta Que lo amaba Y sin saber Algo dentro de mí Cambiaba Tú no sabes Quién soy yo Nunca pensaste Que cuando tú no llegabas Alguien podría estar Durmiendo aquí en tu cama Y es que he aprendido Tanto de todas tus mañas Que hasta te puedo hacer Café por las mañanas Yo no sabes Quién soy yo Hoy voy a ser La que te engaña Cuando no la ves Hoy voy a ser La que hace todo eso Que no está bien Y sin querer Un día todo esto Lo vas a saber Y así Te vas a acordar De mí Si tú supieras Que los besos Que me dabas Solo pensaba Que ya pronto terminaran Nunca tuviste Lo que yo necesitaba Ahora hago Todo lo que a mí Me da la gana Tú no sabes Quién soy yo Hoy voy a ser La que te engaña Cuando no la ves Y voy a ser La que hace todo eso Que no está bien Y sin querer Un día todo esto Lo vas a saber Y así Te vas a acordar De mí Tengo Motivos Para ser muy cruel Contigo Solo te digo Cariño Que nadie Juega Conmigo Conmigo Hoy voy a ser La que te engaña Cuando no la ves Y voy a ser Y voy a ser La que hace todo eso Y sin querer Y sin querer Un día todo esto Lo vas a saber Y así Te vas a acordar De mí Amiga 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 Mientras quede una esperanza Amiga Amiga Tú tienes De un modo No es posible Que se pueda Querer más Pensando Si lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo No te aleja No te aleja De dolor Son cosas Del amor Amiga Amiga Yo no sé Que está pasando Será Que habrá encontrado Otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga Amiga No será Que haces cuidado La forma De buscarlo En el amor Quizás la casa La rutina Se ha convertido En tu enemiga Y está cobrando Un alto precio Por tu error Todo Todo Puedo hacer Entraga Todo No se lo di Inventa Un modo No es posible Que se pueda Querer más Pensando Si lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo No me aleja De dolor Son cosas Del amor No mamá No contar No lo que más No сот Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar, tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser, sin poder evitar, un lamento de amor, sin fin Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alijarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver Y creer que es posible empezar, una vez más Hoy he vuelto a sentir, el deseo de hablar, y decir, que te amo Que no puedo olvidar, esos días de ayer Que hay momentos que ya, no me puedo calmar, sin ti Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alijarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin, te decides volver Y creer que es posible empezar, una vez más Que te hizo alijarte de mi, y aquí estoy ¡Gracias! 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 La cara oculta del amor Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así Abrázame muy fuerte y no sueltes mi mano Tan cerca de mí No hay silencio ni distancia Cuando grita el corazón Yo te soñé tantas veces Más de un millón o ninguna Y ahora te tengo aquí Y en tu piel aprendiendo a sentir Quiero gritarle al corazón Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así La vida es un segundo y yo sé que vivirla Sin ti no es vivir Conocí la soledad Para que el destino me pueda enseñar La cara oculta del amor Olvídate del mundo y quédate a mi lado Sintiéndome así Abrázame muy fuerte y no sueltes mi mano Tan cerca de mí No hay silencio ni distancia Cuando grita el corazón No hay silencio ni distancia Cuando grita el corazón No hay silencio ni distancia Yo que aseguraba que no iba a enamorarme Que mi mente mandaba al corazón Yo que al conocerte comenté que eras pedante No creí cometer ningún error Mi mira me has ganado la batalla Mi mira me hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Y es que me alegro saber que he perdido Porque tu flecha me ha pegado al blanco Y mírame amando a mi enemigo Mira me has ganado la batalla Mira me hace falta tu mirada Hoy hago tuyo mi cuerpo Soy tu esclava Herida de muerte Porque cupido me tendió una trampa Mi corazón se declaró vencido Porque hoy de ti estoy enamorada Herida de muerte Y hasta me alegro saber que he perdido Y hasta me alegro saber que he perdido Porque tu flecha me ha pegado al blanco Y me alegro saber que he perdido Y hasta 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 me alegro saber que he perdido Me quedan tus cartas, una foto gris Tus vaqueros rotos y el último beso Para vivir Pienso en no olvidarte pero estoy mintiendo Basta una canción para volver de nuevo Detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Después de tu adiós no me queda nada sobre el corazón Aposté mi vida por ganar tu amor Y todo he perdido Después de tu adiós Después de tu adiós Después de tu adiós Te imagino penas y me haces llorar Y es que aún habitas en mis sentimientos Para vivir Aunque ya te ha sido yo misma te invento Apago la luz y vuela en mis recuerdos Después de tu adiós Después de tu adiós Después de tu adiós No me queda nada sobre el corazón Apose mi vida por ganar tu amor Y todo he perdido Después de tu adiós Después de tu adiós Después de tu adiós No me queda nada sobre el corazón Todo está perdido Después de tu adiós Después de tu adiós Después de tu adiós Junto a ti estoy bien Siento calma y voy tranquila Nunca dudo que Si me pierdo ahí estarás tú Si la noche se hace larga Me das luz Cuando no sé por dónde voy Junto a ti estoy bien Pero bien no es suficiente Hay algo dentro que se revela contra esta paz Que me grita desde adentro y pide más Y ya no lo quiero callar ¿Dónde está ese amor que me ve? Fuego en toda la piel Quiero sentirme viva otra vez ¿Dónde está ese amor tan total Que me obliga a entregar El alma así sin nada que dudar? Quiero vivir con la pasión que no está en ti Para de buscar Aquí no hay ningún culpable Son formas de amar Pero si comparo lo que das Sonó así si yo estoy buscando Ya no me puedo conformar ¿Dónde está ese amor que me ve? Fuego en toda la piel Quiero sentirme viva otra vez Quiero sentirme viva otra vez ¿Dónde está ese amor tan total Que me obliga a entregar El alma así sin nada que dudar? Quiero vivir con la pasión que no está en ti Ya lo hemos entregado todo Y no para mi corazón en poco Buscaré Alguien que me pueda dar Lo que en ti no encontré ¿Dónde está ese amor tan total Que me obliga a entregar? Que me obliga a entregar El alma así sin nada que dudar? Quiero vivir con la pasión Con esa emoción que no contigo no está Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias! Brillaba transparente bajo el sol Hubo luego aquella tormenta cruel Y el castillo del aire cayó A la luz de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Soy rey de los monstruos Me pierde el corazón Y la tierra pagó por su amor Con pieles rompió mi ilusión No quiero entrar Yo si no una vez ese que no es fiel Este cuento creyó realidad Vale tan caro mi estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Y reyes me lastiman sin piedad ¡Gracias! ¡Gracias! Lleve con el corazón Me piensa que su amor siempre fue Me tira en castillos criados Subirá, subirá y el monstruo No cederá con el corazón Lleve con el corazón Me paga por su amor Tú quieres Rompió mi ilusión No pierdas ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada Y me sorprende verte preocupada Por favor, mírame a la cara Ya hablaremos Ahora tengo prisa No me dejes con la duda De esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? Que te veo tan sumisa Corazón encadenado En la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando, ¿cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Solo vives Solo vives Para ti Para ti Y nada más No es cierto lo que dices Hago lo que tú me exiges Cuando se ama Cuando se ama no se exige No lo olvides Corazón encadenado En la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Corazón encadenado Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando, ¿cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Corazón No me encadenes En la cárcel del amor Este amor Corazón Si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Corazón No me encadenes En la cárcel del amor A este amor Lo mismo siento yo Pero cuando, ¿cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Corazón Corazón Lleve y es de noche en la ciudad Ya no puedo más Quiero escapar No dejo de pensar Que siempre y la verdad Sé que llegó el momento De cambiar De salir a buscarte Y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo Fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte De dejarte solo Solo escúchame Sé pedirte más tiempo Fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti Solo tengo ganas de salir De salir a buscarte De salir a buscarte Y decirte que me equivoqué Perdóname 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 De correr a pedirte que me abraces una y otra vez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Se perdí en temas tiempos, fue un error y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué, perdóname Si solo no pudiera recordar las noches que sentimos sin hablar Tal vez sería más fácil olvidar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Se perdí en temas tiempos, fue una errónea y fue una estupidez Y no sé estar un día sin ti, solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué, perdóname 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 ¡Gracias! 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 Ay, 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 ya llegaron las que matan Las que se ponen bien en la palta Las que te hacemos reír Todas las mujeres Para que nos oigan cantemos fuerte Todas las mujeres, todas las mujeres Todas las mujeres, cantemos fuerte que si se puede Llegamos las que mandan, quien páncalo no enfalda Mujeres no se caigan de arriba, que somos el negado a este planeta Y que nos suelte a nosotras así peca, hombre les vena Les peden que podemos y ni pura oposición Que tenemos un cerebro, inteligencia y corazón que ya callan En la lucha, no es lo mismo, el irá una que marchemos todas juntas Hombre del mundo, para aclararles este asunto Somos iguales, somos uno, no hay nada más que decir No nos dejamos Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la pala Eso es así Las que sabemos vivir Sabemos vivir, papá Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que mandan Las que se ponen bien la pala Las que te hacemos sentir Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Para que nos oigan cantemos fuerte Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Cantemos fuerte que si se puede Mujeres Somos más que el sexo Somos un te quiero Somos un yo puedo Somos un ejemplo Somos más que el sexo Somos un te quiero Somos un yo puedo No hay nada más que decir Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la pala Las que te hacemos sentir Oh, 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 oh María José La Joza Y mi Queen Oh, oh, oh Elliot El mago de Dios Filtro Filtro Y yo El poder del universo 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 El poder del universo